¿Qué tal? Buenas tardes. Siendo las cinco de la tarde con cuarenta y dos minutos, damos inicio a una nueva edición de resumen de noticias del día de Radio Santa Rosa. Vamos de inmediato hasta la Sala Penal Nacional del Poder Judicial para ver el caso de la señora Keiko Fujimori. Bien, como ustedes saben, la señora Keiko Fujimori afronta este caso por el tema Odebrecht, ya que hace unas semanas el fiscal José Domingo Pérez pidió nuevamente el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori por un plazo de treinta y seis meses. Vamos entonces hasta el Poder Judicial. Se ha enterado de la diligencia y que más bien el encuentro sería coincidencia. Sin embargo, también se ha presentado en la audiencia la constancia de lectura de carpeta fiscal de la que se desprende que el 7 de enero del 2020, es decir, el mismo día de ocurridos los hechos por el testigo protegido, entre las diez horas y las doce horas, es decir, entre la misma hora en la que habrían sucedido los hechos, de acuerdo con lo narrado por el testigo y el acta de visualización de video, la abogada de Fuerza Popular estuvo presente en el Ministerio Público. Estos indicios harían más que razonable concluir que el abogado de Fuerza Popular que se acercó al testigo protegido tomó conocimiento de su presencia y esto corroboraría su versión. 300. Es más, el juzgado debe reiterar que dentro de los criterios mencionados en la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema, reseñada líneas arriba, la reducción del peligro de obstaculización cuando finaliza la etapa de investigación solamente ocurre dependiendo de las circunstancias del caso concreto. No obstante, en el presente caso eso no puede ser determinado en la medida que las circunstancias se evidenciarían una manera estructurada y organizada en la que los abogados del partido político se habrían aproximado a los testigos y además lo seguirían haciendo. 301. En ese sentido, dentro de los reseñados criterios vinculantes de la Corte Suprema está el hecho de que se garantice la posibilidad de un interrogatorio suficiente de estos testigos, no sólo durante las investigaciones, sino fundamentalmente en la etapa más importante del proceso penal que es la etapa de juicio oral, que es la etapa en la que por regla general se producen las pruebas de cargo y de descargo. 302. Con relación a este último aspecto, la defensa ha señalado que el Ministerio Público tenía la opción de acudir al mecanismo de la prueba anticipada y que en su discreción no hacerlo evidenciaría que no existe peligro. Sin embargo, el juzgado tiene dos cuestionamientos de este razonamiento. 303. El hecho de no acudir al mecanismo de la prueba anticipada no evidenciaría que el Ministerio Público entiende la ausencia de peligro de obstaculización. En todo caso, esa inferencia necesitaría una colaboración que no ha sido presentada por la defensa, además de ser una exigencia especialmente irrazonable en el presente caso por la gran cantidad de testigos involucrados. 304. Además, a raíz de las preguntas de este juzgado, el Ministerio Público dio cuenta de que se pretendió realizar la prueba anticipada del testimonio del testigo, Crisanto Pulache. Sin embargo, la defensa, quien habría exigido que el Ministerio Público debería hacer uso del mecanismo de la prueba anticipada, no asistió al mismo, frustrando su desarrollo. La defensa, en respuesta a esto, no negó los hechos, sino que, al contrario, solamente atinó a explicar que la razón de su inasistencia fue porque no consideró necesario ello. 305. El juzgado entiende que esta respuesta es insuficiente en la medida que la propia defensa es la que ha invocado la falta de uso del mecanismo de la prueba anticipada del Ministerio Público como una evidencia de que no existiría peligro de obstaculización. 306. En conclusión, el juzgado determinaría que existe una sospecha grave de que la investigada Keiko Sofía Fujimori representa un peligro concreto y latente de obstaculización para el normal desarrollo de este proceso. Por consiguiente, conforme ha sido analizado, se cumple también este presupuesto de la prisión preventiva. Quinto, proporcionalidad. Premisas normativas e interpretación. El artículo 253 del Código Procesal Penal establece que la restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal y se pondrá con respeto al principio de proporcionalidad y siempre que, en la medida y exigencia necesaria, existan suficientes elementos de convicción. La Corte Suprema ha desarrollado en su jurisprudencia vinculante que el criterio rector desde el principio de proporcionalidad es de que la prisión preventiva durará el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los fines que la legitiman y, en tanto, subsizan los motivos que justificaron su adopción. Superación de los riesgos que se quieren evitar. Requisito de temporabilidad. 309. Además, el Tribunal Constitucional ha señalado, citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la proporcionalidad que debe existir... Bien, entonces, estábamos en la sala penal de audiencias del Poder Judicial donde se viene resolviendo si la señora Keiko Fujimori Iguchi vuelve o no a prisión. Pero tal como la hemos estado mencionando, el juez Víctor Zúñiga se está pronunciando sobre el pedido de prisión preventiva por 18 meses y dos días para la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Además, el fiscal José Domingo Pérez sostiene que su libertad significa peligro procesal de fuga y obstaculización a la justicia. No existe peligro de fuga en mi caso. A ustedes les consta cuando mi padre renunció desde Japón me quedé aquí en nuestro país para enfrentar y dar la cara como siempre lo he hecho. El presidente del cuarto juzgado de investigación preparatoria del Poder Judicial Víctor Zúñiga Urday emitirá hoy su decisión sobre el requerimiento de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori en una audiencia que inició a las 9 de la mañana. El fiscal del equipo especial Lavallato José Domingo Pérez ha solicitado 18 meses y dos días de prisión preventiva para la ex candidata presidencial en la investigación por presuntamente haber recibido aportes de la empresa Odebrecht en los años 2011 y 2016. Keiko Sofía Fujimori Guchi conocía la ilicitud de los aportes que recibía de la empresa Odebrecht. El último jueves durante la parte final de la última audiencia para evaluar el pedido del Ministerio Público el juez Zúñiga Urday aseguró que se tomaría entre 8 a 10 horas para elaborar la sentencia. Por su parte Pérez Gómez argumentó sobre el obstruccionismo y peligro de fuga de Fujimori y Guchi. En el fundamento 41 señala las 5 situaciones específicas constitutivas del peligro de fuga que prevé el artículo 269 del código procesal penal que voy a seguir ese orden. En un principio la solicitud de internamiento de Fujimori y Guchi era 36 meses pero luego se tomó en cuenta la detención cautelar en la que estuvo inmersa la excandidata presidencial. Como se recuerda Keiko Fujimori recuperó su libertad el pasado 29 de noviembre luego de que el tribunal constitucional anulara la orden de prisión preventiva que cumplía desde el noviembre del año pasado. Además el tribunal constitucional declaró fundado un pedido de avias corpus que había presentado Sachi Fujimori a favor de su hermana. Las sentencias del tribunal constitucional son ajenas a todo poder político a todo poder práctico pues el tribunal constitucional es autónomo e independiente. cabe resaltar que Keiko Fujimori es investigada por el ministerio público por presuntamente haber recibido aportes ilícitos para financiar las campañas electorales de Fuerza 2011 y Fuerza Popular además se le acusa de ser la supuesta cabecilla de una organización criminal dentro del grupo fujimorista. ¿En qué terminará esa situación? ¿Cuál será el destino de Keiko Fujimori? Juzgue usted mismo. No existe obstrucción a la justicia porque no he realizado ningún acto que ponga en riesgo el proceso ni le he pedido a nadie que lo haga ningún aportante me ha señalado en absoluto. Hay un investigado que a cambio de no ir a presuntos 5 de la tarde con 54 minutos entonces volvemos a la sala penal de audiencias del poder judicial para escuchar al juez Víctor Zúñiga referirse al tema de la señora Keiko Fujimori quien se encuentra identificada con su documento nacional de identidad número número 10-00-10-81 ordenón la inmediata ordenón la inmediata que se encuentra Bien, entonces, el juez Víctor Zúñiga Urday dictó 15 meses de prisión preventiva contra la señora Keiko Fujimori por el caso Odebrecht. Inicialmente, hay que recordar que el señor fiscal José Domingo Pérez habría solicitado 36 meses de prisión preventiva tal como la anterior ocasión, pero esta vez, este juez magistrado Víctor Zúñiga decidió dar 15 meses de prisión preventiva por el caso Odebrecht. Muy temprano también el señor magistrado José Domingo Pérez dijo estar confiado en lo que vaya a dictaminar el Poder Judicial. Cinco de la tarde con 56 minutos, entonces, esta es la noticia de último minuto. La señora Keiko Fujimori regresará a prisión por 15 meses, es lo que se sabe hasta el momento. Hay que recordar que hay que estar en la expectativa donde va a ser recluida la señora Keiko Fujimori para saber dónde va a cumplir, obviamente, estos 15 meses. Cinco de la tarde con 57 minutos, entonces, volvemos a repetir. La señora Keiko Fujimori volverá a prisión por un periodo de 15 meses, es lo que ha dictaminado el juez del Poder Judicial, Víctor Zúñiga, del 4º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, especializado en delitos de crimen organizado. Noticia de último minuto, entonces. Concluimos esta audiencia siendo las 17 horas con 57 minutos. Buenas tardes. La señora Keiko Fujimori supo de la entrega de dinero para su campaña presidencial. La señora Keiko Fujimori supo de la entrega de dinero para su campaña presidencial. tiene su origen en la empresa Odebrecht, el que se ha conseguido y acumulado a través de actividades ilícitas. El juzgado ha determinado hasta este momento con un grado de sospecha grave que en el Partido Político Fuerza 2011 se ha ingresado dinero que se habría convertido o transferido proveniente de Odebrecht, entre otras fuentes, cuyo origen ilícito se habría pretendido ocultar. Para este juzgado los aportes que habrían efectuado una gran cantidad de personas al Partido Político Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular, es decir... ...como el juez Víctor Zúñiga Urdai del Poder Judicial dictaminó este plazo de tiempo para que la señora Keiko Fujimori vuelva a prisión. Vamos a suponer que Keiko Fujimori pasará la noche hoy en la carceleta y luego el día de mañana sería llevado a un penal de mujeres, tal como sucedió en el año 2018. Vamos entonces de inmediato con esta información del Poder Judicial siendo ya las 6 de la tarde con 0 minutos. Volvemos a repetir para quienes recién nos sintonizan de que la señora Keiko Fujimori Iguchi volverá a prisión por un periodo de 15 meses. Así está, como lo oyen, también nos dan la información que 8 policías la están rodeando para seguramente hacer el protocolo correspondiente para que la señora Keiko Fujimori pase hoy la noche en la carceleta y el día de mañana sería llevada hasta un penal correspondiente de mujeres. 6 de la tarde con 1 minuto y vamos a volver a repetir esta información porque el magistrado señaló que el arraigo laboral de calidad, además de intentar de obstaculizar la justicia. Esos fueron los argumentos del magistrado Víctor Zúñiga para que la señora Keiko Fujimori vuelva a prisión. Obstaculización de la justicia y arraigo laboral, tal cual esta sustentación la empleó el señor fiscal José Domingo Pérez del equipo especial Lavallato. Hay que recordar que en este pedido de prisión preventiva las audiencias fueron muy largas, fueron más de 4, por no decir un número más, muy preciso, porque el señor fiscal José Domingo Pérez precisó cada uno de estos argumentos, tal cual el juez encargado de este caso señaló estos argumentos. Pues volvemos a repetir, Keiko Fujimori volverá a prisión por 15 meses y será llevada a un penal correspondiente. Hay que recordar que inmediatamente ha sido conocido este hecho, 8 policías estuvieron rodeándola para que la señora Keiko Fujimori pueda ser llevada a una carceleta correspondiente. Y según las estadísticas, aquí los chicos de producción me están diciendo de que el 27 de abril del año 2021, Keiko Fujimori saldría en libertad, posiblemente quitándole toda aspiración a las elecciones generales del 2021 como presidenta de la República. Esta es la información que se tiene hasta el momento, 6 de la tarde con 2 minutos. La noticia del día, Keiko Fujimori volverá a prisión preventiva, hay que recordar, prisión preventiva, ¿por qué? Aún sigue esta investigación, son 4 etapas. Hay que recordar que el año 2018, primero se dio con la detención preliminar por 10 días, luego el fiscal José Domingo Pérez sustentó el pedido de prisión preventiva, el primero, ante el juez Richard Concepción Carguancho, donde este le aceptó esta solicitud por un periodo de 36 meses de prisión preventiva, hasta hace unos meses, donde el Tribunal Constitucional le dio la excarcelación a la lideresa de Fuerza Popular. Volvemos a repetir, con este nuevo pedido de prisión preventiva, la señora Keiko Fujimori saldría libre el 27 de abril del año 2021. Así que, tomar en cuenta estos datos. 6 de la tarde con 3 minutos, esta es la noticia que está dando giro a todos los medios de comunicación. Vamos entonces con mayor información a esta hora de la tarde, porque ya el Poder Judicial difundió esta información a través de su cuenta de Twitter, para quienes nos estén sintonizando en esta red social. Vuelvo a repetir, el Poder Judicial ya hizo oficial esta noticia de que Keiko Fujimori volverá a prisión. Y también hay que recordar que la señora Keiko Fujimori tendrá que seguir este proceso ahora dentro de una cárcel. Vamos entonces con mayor información sobre diferentes temas. También hay temas importantes, tal cual son el tema de la elección congresal de este año 2020, porque el mandatario Martín Vizcarra saludó a la población por participar en estas elecciones congresales extraordinarias 2020, así como también a las organizaciones políticas, quienes conformarán el nuevo Parlamento Nacional. 6 de la tarde con 4 minutos, entonces vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República, Martín Vizcarra. Yo quiero felicitar porque ha habido una participación masiva. Cerca del 80% de la población se ha constituido en todo el país para precisamente dar su voto responsable y respaldar a los partidos que, a juicio de los ciudadanos, cree que representan. Nosotros felicitamos a las 9 o 10 organizaciones políticas que van a tener participación en el próximo Congreso. Los felicitamos y... ¿Con quién se sienta más cerca? No, 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 con todo. Nosotros nos sentimos cerca realmente del pueblo peruano. Y por eso vamos a trabajar con todos los partidos políticos. ¿Podría haber alguna reunión con... No, 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 yo creo, yo creo que la representación que va a tener el Congreso es un reflejo fiel del sentimiento del poblador, del ciudadano peruano. Yo creo, yo respaldo esta conformación porque es la representación leal del sentimiento del pueblo. Yo quiero felicitar porque ha habido una participación más. Seis minutos y seguimos con el tema electoral, ya que luego de que se realizara el conteo rápido de los votos válidos al 100% de las elecciones extraordinarias, congresales 2020 y la repartición de escaños de 130 congresistas, se podría confirmar la presencia de algunos candidatos al Parlamento Nacional electos por Lima, ya que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, señalaría que algunos políticos como Gino Costa y Alberto de Belaunde volverían al Congreso de la República. Luego de que los ciudadanos peruanos asistiéramos a votar en estas elecciones extraordinarias congresales 2020, vamos a detallar quiénes son los virtuales congresistas electos por Lima según la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Se realizó el conteo rápido al 100% de las elecciones 2020 y la distribución de escaños de los 130 congresistas por medio de América TV e Ipsos Perú. Se puede asegurar la presencia de algunos políticos al Congreso de la República. Algunos de ellos regresan al Parlamento como lo son los casos de Gino Acosta y Belaunde del Partido Morado y Marta Chávez por Fuerza Popular. Entre los congresistas electos por Lima tenemos Por el partido Podemos Perú se confirman ocho escaños que ocuparán los candidatos Daniel Urrestri, Jeremia Arón Espinosa, José Luna, Felipe Castillo, María Teresa Cabrera Vega, Jacqueline García Rodríguez y Robinson Gupioc. Por el partido Morado se tiene a Alberto Belaunde, Gino Acosta, Francisco Sagasti y Daniel Olivares. Por el grupo político FREPAP se confirma a Wilmer Cayagua, Isaías Pineda, María Cristina Retamoso y Richard Gubio. En cuanto al partido de Keiko Fujimori y Fuerza Popular se tiene a Marta Chávez, Dieter Coulombus, Valeria Valer y Carlos Mesía. Acción Popular cuenta con Mónica Saavedra, Leslie Lazo, Luis Roel Alba, Walter Rivera Guerra y Ricardo Burga o Pedro Morales. Por el partido político Frente Amplio se confirman a Carlos Enrique Fernández y a Rocío Silva o Arleth Contreras. Juntos por el Perú tiene dos posibles escaños quienes están confirmados Julio Arbizú y Roberto Sánchez o Gael Akari. Unión por el Perú solo se tiene a José Vega o Virgilio Acuña. El partido Somos Perú tiene dos escaños que ocuparían los candidatos Renan Espinosa y Guillermo Aliaga. El grupo político Alianza para el Progreso se confirman a Omar Chejade, Carmen Omonte u Olimpo Alegría. En cuanto a la agrupación Juntos por el Perú, el conteo rápido arroja la posibilidad de que no pase la valla electoral. En este caso, los cinco escaños que obtuvieron se repartirían entre el Partido Morado, FREPAP, Fuerza Popular y Podemos Perú. Informó Jamie Lafón, Radio Santa Rosa. Seis de la tarde con nueve minutos. Vamos con más información acerca del tema electoral porque el virtual congresista del FREPAP, Wilmer Callagua, cuenta con denuncias por violencia familiar formuladas por su esposa, Gregoria León Butrón. Según el candidato, no recuerda algún hecho de violencia ni tampoco las denuncias y se sabe que no consignó esta denuncia en la información que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones. El candidato del Frente Popular Agrícola FIA del Perú, Wilmer Callagua, que registra un mayor respaldo en las últimas elecciones, cuenta con denuncias por violencia familiar, según su esposa, Gregoria León. De acuerdo al informe emitido en un medio local, la esposa del candidato se presentó en su domicilio para exigirle que cumpla con la pensión de alimentos de sus hijos, sin pensar que éste se encontraría con otra mujer. Fue en ese momento que Gregorio, al increpar la presencia de la otra mujer, fue terriblemente violentada, sorprendiéndolo con otras mujeres con quien venía manteniendo una relación. Al increparle esa actitud, Callagua reaccionó agresivamente proponiéndole golpes de puño y puntapiés en diferentes partes del cuerpo, y luego arrojó violentamente al suelo. Se lee en el documento. La otra denuncia realizada por la misma fue por abandono de hogar entre enero y marzo del 2014, denuncia que el posulante Wilmer Callagua no recuerda. Cabe resaltar que Callagua Barrientos no consignó en la información que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, que tuviera alguna denuncia o algún proceso judicial pendiente en su contra. Informó para Radio Santa Rosa, Melisa García. Esta es la tarde con 11 minutos y vamos a volver a mencionar la noticia de último minuto y es que la señora Keiko Fujimori va a volver a prisión. Pero ¿qué es lo que dijo el juez a cargo de este caso? Es que Keiko Fujimori había ordenado que se impida el testimonio de falsos aportantes. También que la lideresa de Fuerza Popular estaba en su casa. Bueno, esta es una información periodística de que la señora Keiko Fujimori estaba en la casa de su madre. Luego de ello, como ya sabemos, fue a la sala penal de audiencias del Poder Judicial, donde ya conocemos que va a volver a prisión por un periodo de 15 meses, es lo que se sabe. Ya saben que Keiko Fujimori volverá a prisión nuevamente. Vamos entonces con más información en cuanto al tema electoral congresal 2020, ya que según los últimos resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales... Según información obtenida por la Oficina de Procesos Electorales, OMPE se consideró a los partidos de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Unión por el Perú, ...de 4,6% de votos válidos, el cual estaría quedando sin ninguna posibilidad de ser parte del nuevo Congreso de la República. El PAP, el Partido Morado, Fuerza Popular, Frente Amplio, Podemos Perú y Somos Perú, como las bancadas que conformarían el nuevo Congreso de la República. Mientras que el partido Juntos por el Perú, que hasta el día domingo se encontraba entre las agrupaciones que podría ser parte del nuevo Parlamento 2020-2021, en estos momentos no lograría pasar la valla, debido a que la OMPE calcula que el partido obtendría un 4,76% y por lo tanto no pasaría a tener el 5% que requiere para participar como bancada en este nuevo Parlamento. Según el director señor de Ipsos Perú, Guillermo Loli, señala que en el posible escenario que el partido se quede fuera del Parlamento, los puestos libres serán repartidos entre las demás bancadas. Como se recuerda, el conteo general se encuentra alrededor del 70% de actas contabilizadas y hasta el momento, Lambayeque y Pasco son las regiones que brindaron un apoyo al partido de izquierda, con un 11.48% y un 10.57% correspondientemente. Pero los votos contabilizados de Lambayeque aún se encuentran en un 87.5% y de Pasco un 58.5%, lo cual con el transcurso de las horas podría beneficiar o perjudicar al partido Juntos por el Perú, informó César Cueto para Radio Santa Rosa. Según información obtenida por la Oficina de Procesos Electorales, OMPE, se consideró a los partidos de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Unión por el Perú, el FREPAP, el Partido Morado, Fuerza Popular, Frente Amplio, Podemos Perú y Somos Perú, como las bancadas que conformarían el nuevo Congreso de la República. Mientras que el partido Juntos por el Perú, que hasta el día domingo se encontraba entre las agrupaciones que podría ser parte del nuevo parlamento 2020-2021, en estos momentos no lograría pasar la valla, debido a que la OMPE calcula que el partido obtendría un 4.76% y por lo tanto no pasaría a tener el 5% que requiere para participar como bancada en este nuevo parlamento. Según el director señor de Ipsos Perú, Guillermo Loli, señala que en el posible escenario que el partido se quede fuera del parlamento, los puestos libres serán repartidos entre las demás bancadas. Como se recuerda, el conteo general se encuentra alrededor del 70% de actas contabilizadas y hasta el momento, Lambayeque y Pasco son las regiones que brindaron un apoyo al partido de izquierda, con un 11.48% y un 10.57% correspondientemente. Pero los votos contabilizados de Lambayeque aún se encuentran en un 87.5% y de Pasco un 58.5%, lo cual con el transcurso de las horas podría beneficiar o perjudicar al partido Juntos por el Perú. Informó César Cueto para Radio Santa Rosa. Bien, entonces esta es la información en cuanto al tema electoral. Y la información que nos llega a esta hora de la noche, ya 6 de la noche con 15 minutos, es que Keiko Fujimori va a salir de la sala penal de audiencias del Poder Judicial luego de que el magistrado Víctor Zúñiga Urdai dictara 15 meses de prisión preventiva. Hay que recordar que después de esta orden de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, 8 policías correspondientes a esta área rodearon a la lideresa de la Fuerza Popular para que hagan los protocolos correspondientes. Y seguramente dentro de unos instantes la señora Keiko Fujimori saldría camino a la carceleta. Y también, según las estadísticas, el día 27 de abril del año siguiente, Keiko Fujimori saldría en libertad, quedando así descartada cualquier posibilidad de que Keiko Fujimori vuelva a postular a la presidencia del Perú. Esta es la información entonces que tenemos hasta el momento que Keiko Fujimori va a salir de la sala penal de audiencias del Poder Judicial. Pero vamos a decirles cuáles fueron los argumentos del juez Víctor Zúñiga Urdai para que la señora Keiko Fujimori vuelva a prisión. Es que primero, para el juez o magistrado, es que la señora Keiko Fujimori habría obstaculizado nuevamente la justicia siendo ya que, apartando, que el Congreso de la República no está en funciones y sobre el tema de arraigo laboral. Estos dos temas donde el fiscal del equipo especial Lavallato argumentó durante todas esas audiencias que hemos venido escuchando y viendo cuáles eran los principales argumentos para que Keiko Fujimori vuelva a prisión. Bien, entonces, 6 de la tarde con 17 minutos. Usted está viendo una transmisión especial del resumen de noticias del día en cuanto al tema de la señora Keiko Fujimori investigada por el caso Odebrecht. También otro de los argumentos del señor Víctor Zúñiga Urdai es que él ha señalado que la prisión preventiva contra Keiko Fujimori debe durar hasta que concluya la investigación más dos meses adicionales. La etapa de control de acusación más cinco meses y se realice el juicio político. Sería la tercera etapa del caso de la señora Keiko Fujimori, más ocho meses, en total serían obviamente los quince meses de esta prisión preventiva. Vamos entonces a leer mayores argumentos de lo que fue este pedido de prisión preventiva contra la lideresa de fuerza popular Keiko Fujimori. Seis de la tarde con dieciocho minutos. Vamos entonces a seguir informándoles sobre este caso, que es la noticia del día. Bien, tenemos que Keiko Fujimori, antes de que sea detenida por estos ocho policías que la rodearon, se despidió nuevamente de su esposo Marvito, donde él mismo lo acompañó hasta esta sala penal de audiencias del Poder Judicial. Y también el Ministerio Público se ha pronunciado sobre esta orden de prisión preventiva, donde señala que la Fiscalía dice estar conforme con esta orden de prisión preventiva por quince meses contra la lideresa de fuerza popular Keiko Fujimori. Y también nos llega la información de que la señora Keiko Fujimori va a ser llevada a medicina legal para que siga los protocolos correspondientes. Seis de la tarde con diecinueve minutos. Si usted está conectado en esta transmisión especial de resumen de noticias del día de Radio Santa Rosa, donde hace tan solo unos instantes el juez Víctor Zúñiga Urday dio la orden de quince meses de prisión preventiva contra la lideresa de fuerza popular y excandidata presidencial. Hay que recordar que esta orden se da luego de casi un mes, porque hay que recordar que el día veintiséis de diciembre empezó esta maratón de audiencias donde el fiscal José Domingo Pérez pedía inicialmente el plazo de treinta y seis meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, luego cambió de parecer, porque cambió esta orden, esta solicitud, por dieciocho meses, y luego el magistrado del Poder Judicial dictaminó que solo se ven quince meses de prisión preventiva más dos. Es decir, que Keiko Fujimori saldría el año siguiente, el veintisiete de abril. Bien, entonces vamos a seguir señalando que es lo que fue que el señor Víctor Zúñiga Urday dictaminará esta orden de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Seis de la tarde con veintiún minutos ya, esta transmisión extraordinaria de Radio Santa Rosa en cuanto al tema de la señora Keiko Fujimori, ya que vamos a seguir argumentándoles cuáles fueron los, valga la redundancia, los argumentos del magistrado del Poder Judicial, ya que el juez había concluido que se cumplen con los tres requisitos para dictar prisión preventiva contra Keiko Fujimori. La primera es que tenía alta sospecha de la condición de delitos imputados, gravedad de la pena y peligro de fuga, y obstaculización de la justicia, y finalmente búsqueda de protección judicial fiscal. Esto sería vinculando con el exfiscal de la nación, Pedro Chávarri, y obviamente lo que hemos visto hace unos años en las diferentes condiciones del Parlamento Nacional, como la bancada de Fuerza Popular habría blindado al fiscal, ese entonces, Pedro Chávarri, como también al ex juez supremo, César Inostrosa. Es lo que tomó como argumento el fiscal del equipo especial Lavallato, José Domingo Pérez, donde también nuevamente recogió nuevos testimonios, tal cual el del señor y ex presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverri, de que se reunió con Pedro Chávarri, donde Keiko Fukimori le habría entregado en su mano, Daniel Salaverri, un sobre manila, donde el señor Salaverri argumentó de que no había abierto este sobre manila, y que la orden era entregarle al señor Pedro Chávarri. Luego de ello, de abrir este folder manila, se enteró que tenía documentación muy importante relacionada al ex jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski. Y esto sería muy grave para la situación penal de la señora Keiko Fukimori. Vamos a seguir diciéndoles cuáles fueron también los argumentos del magistrado del Poder Judicial, Víctor Zúñiga, en cuanto al pedido de prisión preventiva y que finalmente accedió. Ya que el juez señaló que existiría una voluntad de Keiko Fukimori para que Salaverri, en ese entonces titular del Congreso, se conectara con el fiscal Chávarri para influir en la investigación, tal cual lo hemos estado mencionando. Y también el juez ha indicado que los testimonios dan cuenta de que la organización criminal habría tratado de intervenir en el proceso a través de las altas autoridades de la fiscalía, tal cual se podría relacionar al ex fiscal de la nación, Pedro Chávarri. También el juez, los testimonios de Daniel Salaverri y Antonio Camayo fueron claves para presumir vinculación entre Keiko Fukimori y César Inostrosa. Hay que recordar que Antonio Camayo fue muy cercano a César Inostrosa y días antes de que culmine el año 2019, el portal periodístico IDL Reporteros informó sobre esta relación entre el señor César Inostrosa y Antonio Camayo y que de una manera u otra quería incluir con Keiko Fukimori. También ya hemos informado que, conocido todos estos argumentos, la señora Keiko Fukimori se dirigía a la Sala Penal de Audiencias del Poder Judicial minutos antes, por supuesto, de que este mismo magistrado dictara 15 meses de prisión preventiva. Vamos entonces a seguir señalándoles cuáles fueron los argumentos de que Víctor Zúñiga accediera al pedido del fiscal José Domingo Pérez. Seis de la tarde con 25 minutos. Esta es una transmisión extraordinaria de Radio Santa Rosa en cuanto al caso de la señora Keiko Fukimori. Me dicen que en tan solo unos minutos la señora Keiko Fukimori va a salir de la Sala Penal de Audiencias para que sea llevada a Medicina Legal. Vamos a seguir informándoles sobre este caso y otros de los fundamentos es que el juez Zúñiga precisó que la prisión preventiva era idónea, adecuada, necesaria y proporcionalmente estricta. Entonces, esto cabe, vamos a indicarles que la señora Keiko Fukimori va a volver a prisión. Vamos entonces a escuchar las declaraciones de su esposo, Marvito Vinalella. Hola, si ustedes están viendo este video es porque el juez Víctor Zúñiga finalmente decidió enviarme injustamente de regreso a la cárcel por un segundo pedido de prisión preventiva. Me manda a prisión a pesar de que el fiscal no pudo entregar ni un solo elemento nuevo en mi contra. Me manda a prisión a pesar de que el Tribunal Constitucional ya descartó todos los argumentos del Ministerio Público. Me manda a prisión a pesar de que el Pleno Casatorio del Poder Judicial ha reiterado que la cárcel es la excepción y no la regla. Esto no es justicia. Esto es ajusticiamiento y venganza política promovidos por muchos intereses que se suman. ONGs que manipulan y chantajean al Poder Judicial. Ciertos miembros del Ministerio Público que promueven la judicialización de la política. Algunos medios y periodistas que viven de la persecución. Y un gobierno que quiere seguir concentrando todo el poder para evitar a toda costa su fiscalización. Todos ellos se han movido para intentar desaparecerme y usan como instrumento a un grupo de fiscales cegados por su ego y por una inexplicable obsesión. Es frente a todo este abuso e injusticia que estoy tomando tres decisiones. Primero, entregarme inmediatamente, porque jamás dejaré de dar la cara. Gracias. 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 Que sean las situaciones a las que me enfrento, tengo la conciencia tranquila y yo no me corro. Segundo, romper mi silencio y dar una respuesta política a esta persecución política. Tercero, pedir a mi esposo que presente mi caso a gobiernos extranjeros y a organismos internacionales. Como comprenderán, no puedo quedarme de brazos cruzados frente a esta segunda prisión preventiva después de haber actuado de manera prudente todo este tiempo. Lo único que pido es que se me trate como cualquier otro ciudadano con derechos, respetando mi debida defensa y mi libertad. Como mujer, como esposa, pero sobre todo como madre, voy a sacar todas las fuerzas que me quedan para seguir adelante y volver pronto a los brazos de mis hijas y de Mark. Sé que Dios nos va a dar la fuerza y la esperanza para sobrevivir a esta nueva injusticia. Hola. Si ustedes están viendo este video, es porque el juez Víctor Zúñiga finalmente decidió enviarme injustamente de regreso a la casa. De la señora Keiko Fujimori, luego de que el juez Víctor Zúñiga Urdai diera 15 meses de prisión preventiva. Lamentable la situación de la señora Keiko Fujimori por el lado familiar. Bien, entonces damos fin a esta transmisión de resumen de noticias del día. No olviden difundir todas estas informaciones a través de las redes sociales y también de que de lunes a viernes estamos transmitiendo en vivo el resumen de noticias del día. Conmigo será hasta el día de mañana.